A través de la reglamentación de la Ley Provincial 10.628, adherimos a la Ley Nacional 27.499, llamada Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Llevaremos adelante programas permanentes de formación en género y violencia contra las mujeres para quienes se desempeñan en la función pública en todos los niveles y jerarquías que dependen de los poderes legislativo y judicial, de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal de Cuentas y de la Administración Pública Provincial, centralizada y descentralizada. Nos comprometemos a poner en marcha mecanismos eficaces para que la sociedad, sus organizaciones y gremios participen de la formación con perspectiva de género. Además, certificaremos la calidad de las capacitaciones y actualizaciones y suscribiremos convenios con universidades que se desarrollen en el ámbito de nuestra provincia. Más igualdad, mejor futuro. Gobierno de la Provincia de Córdoba.